¡Suscríbete al canal! Hasta el final, por ahora vamos bastante bien porque tenemos a todos vivos y estamos cerca del final. Bueno, nos quedamos aquí, estamos con Ales y con Fliss. Venga, continuemos. Si ya habéis visto la primera vuelta que le hemos dado al juego, ya sabéis que mucho, mucho nos queda para terminarlo. Vamos por aquí. A ver, aquí hay una habitación, parece que se pueden ver cosas, pero creo que no eran muy relevantes notas que ya había visto. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? A ver, informe al responsable médico. Vale, esto ya lo vimos anteriormente, sí. Vale, esto ya lo vimos en el primer recorrido. Venga, vale. Bueno, dejámoslo ahí en su sitio. Y vamos a seguir a Fliss. A Fliss, por aquí. Hombre, no creo que después de todo lo que ha pasado, la Capitana Fliss les cobré aquí la vida, ¿eh? A estos. A ver. ¿Dónde estamos, chavales? ¿Dónde estamos? A ver, nada por ahí. Nada por ahí. A ver, Fliss, aparto un momentito. Parece que por ahí tampoco. Hay que entrar por la puerta, no queda otra. Hoy tengo... Tengo la perrita Nala por aquí, que me está trasteando. A ver, Nala, ¿qué pasa? Eso es. No muerdas el cable. Eso es. Está la pobre por aquí, está revoltosa. Está juguetona, mejor dicho, más revoltosa. Vale, por aquí. ¿Qué pasa? Vale, eso es. Se ha tumbado ya. Vamos, por aquí. Vale, bajemos por la escalera. Echa un vistazo. Mira, aquí abajo. La sala de máquinas. Tienes razón. Bajemos. ¡Dios! Se acaba aquí. ¿Puedo dejarme caer? Eh. Sí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Anda, baja. Vale, la sala... ¡Joder! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Es que no lo has visto? Ah, no. Claro que no. ¿Ver qué? Creo que estoy viendo las cosas claras por primera vez. No he visto nada raro. Así que, este barco transportaba el oro, Manchu. Pero en realidad era una especie de arma alucinógena, desarrollada en China durante la Segunda Guerra Mundial. No era estable y se dispersó por todo el barco. A lo mejor sigue aquí. ¿Y nos está afectando? Paranoia, alucinaciones... Para eso mismo fue diseñada. La tripulación tenía alucinaciones. La tripulación tenía alucinaciones. Sabíamos que algo los acojonaba. Los oficiales pensarían que eran soldados cobardes intentando escaquearse. Toda esta mierda que vemos no es real. No hay nada aquí. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado que vimos buceando? El avión estuvo aquí y lo derribaron desde el barco. Debió ser a causa de la psicosis. ¡Hala! Vale, hay que seguir. Muy bien, sigamos. Vale. A ver, a ver. Atentos a llevarnos algún sobresalto. ¿Qué es eso por aquí? Ah, bueno, esta placa ya la vimos, sí. Vale. Sí, indica que son motores Van Linden. Fabricados en Rotterdam, Holanda y la fecha. Vale, año 1920. Vale. Venga, sigamos por aquí. A ver, por aquí. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Por aquí. Bueno. Esto ya tiene muy claro lo que pasa con el tema del oro de manchu. El recirculador. Lo traería a los pescadores del dioc. ¿Crees que funciona? Pues le quedarán unos minutos de aire. ¿Nos lo llevamos? Nos va a retrasar. No, déjalo. Pesa demasiado para llevárnoslo. Vamos a cogerlo. No. Debería. Rumba actualizado. A ver. Alex y Fri se encontraron en el recirculador y se lo llevaron. Vamos a cogerlo. Hay zonas del barco inundadas. Sí. Eso a lo mejor nos puede salvar, ¿eh? No. 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 ¡No! ¡No te dices de la cerraria, sal menteur! ¡Ferme ta gueule de mierda! ¡Tu dices n'importe quoi! ¡Tú que te racontes, te digo! ¡Ahí te dices de la mierda! ¡Ecoute! ¡Écoute-moi! ¡No! ¡Fais pas ça! ¡Tacar! ¡No te dices de la mierda! ¿Qué pasa? Bueno, nuestro amigo Olson está viendo fantasmas y nosotros tenemos que relajarnos. Relaja, relaja. Totalmente afectado por el oro de Manchu, ¿eh? Venga, 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 tierra. Eso es. Vale. A ver, nuestro amigo. Este se llamaba Dani, ¿no? Dios. Sí, lo ha matado pensándose que sería algún monstruo o algo. Sí. A ver. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Creo que esto ya lo vi. Sí, yo con la linterna. Las órdenes donde se detallan qué se hará con los cuerpos transportados en los ataúdes. Indican que son el resultado de experimentos humanos realizados por una fuerza enemiga durante la Segunda Guerra Mundial. Vale, vale, vale. ¡Mierda! ¡No te vienen! ¡Examinar! 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 ¿Qué? Mira. Que este nos quitó el anillo. Jajaja. Tumbo actualizado. Flit registró el cuerpo de Dani y encontró el anillo. No jodas. Mierda. Vámonos, vámonos. No tenéis donde esconderos. Mierdeciles. ¿Qué problema hay en compartir el oro, eh? Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis dejarme delante? Venga. Calmémonos. Calmémonos. Me abandonáis aquí para morir. Pero soy el capitán. Yo estoy armado. Y soy yo quien dice quien se marcha o se queda. Tranquilo, Óscar. Tranquilo. Venga. Lo tenemos muy cerca. ¿Se te ha ocurrido algo? A ver. Veamos qué hace. A ver si se acaba yendo. Veamos qué hace. Uff. Otra vez estas. Joder. Tranquilos, tranquilos. No fallemos. Mierda. Cabrón. Mierda. Mierda. Para unos unos. Ollota. Vale, a ver. Cierra. Eso. Chazar rojo, hombre. Chazar rojo. ¿Crees que la puerta resistirá? Te iba preguntar lo mismo. Vale, vale. No os mováis. Ni se os ocurra cambiar ahora. Despacio, despacio. ¿Vale? ¿Bien? No cambiéis nada. Manos arriba. Despacio. No, no. No así no. He dicho que no cambiéis. A ver, escucha. La cosa no va contigo. Solo queremos escapar. ¿Lo entiendes? Lo siento. Si la habéis respirado, no tenéis derecho a opinar. Están locos perdidos, ¿eh? De respirar la mierda esa. Están trastornados perdidos. ¿Otra vez no? Ya empieza a haber cosas existentes. Todo vuelve a cambiar. ¿Qué? ¿Qué está cambiando? Alejaos. Alejaos de la niebla. ¡Eh! No hay niebla, tío. La niebla. No la respiréis. Eh... ¿Qué hace la niebla? Para. ¿Qué es esa niebla? ¿Qué hace? Hace... que... resuciten cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro lo de nosotros. Tienes que calmarte. Para. Para. Cuidado con este y la pistolita. Que me la lía, ¿eh? Que me la va a liar. Baja el arma ya. ¿Por qué haces eso? Decídmelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Habéis inspirado la niebla? ¿Qué está pasando? A ver. No puedo sentirlo. No hay ninguna niebla. Tío, que no hay niebla. ¡Hostia! La he cagado, tío. No. ¡No! 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 Me cago en la leche, tío. Y encima, no me digas que se ha quedado pillado. No pudieron disuadir al Junior. Este hay parado a Fleece. Me cago en la leche. Me ha matado a Fleece, tío. Y ahora se pega un tiro. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que por aquí. ¡Venga ya! Es como la peli aquella del barco y el agua. Pero con menos bailes. ¡Joder! Al menos podría tener un doble. Hay 472 remaches en esta habitación. Lo que significa que llevo aquí... ...demasiado tiempo. ¡Eh! ¿Hay algún herido? ¡Mierda! Me toca bajar, ¿verdad? Hay que asegurarse de que están bien. ¡Joder! ¿Ha pasado algo? Tú te quedarás con la radio. Yo los buscaré. ¿En serio, Connie? No vas a conseguir persuadir a un loco armado. Soy mayorcito. Yo la he cagado, yo la arreglo. Ten cuidado allí abajo. Llamaré en cuanto la radio vuelva a funcionar. Así que más te vale correr. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos con Conrad! ¡Joder! ¡Qué cagada de macho! ¡Lo de... ¡Lo de... ¡Lo de Friis! ¡A ver! ¡Despacio, Conrad! ¡No ha salgado la amiga la rubia otra vez! ¡Bajar! vale y seguimos intentando conseguir la etapa del distribuidor era no la virgen esa puerta como no está cerrada a ver por aquí vale hay un documento este yo creo que ya lo vi si este ya lo vi una nota que menciona la falta de ataúdes para adultos uno de los cuerpos del que queda muy poco se puede transportar un ataúd infantil ah pues mira no había el cuerpo de un niño vale por aquí abre joder con la rubia macho como de grande es este sitio no 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 Los amigos eran solo ahí y yo era bien de las estrellas. Pero estaban ahí y me miraban... ... en mis ojos, con los ojos. ¡A través de mirás de mis ojos! ¡Ajulos de mis ojos! ¿No se crean? ¡No! ¡No serán! ¡No se crean! ¡Hoy de mirar! Los ojos sonidos. ¡No! ¡No! ¡No no no! ¡No! ¡Mordel! Cálmate, venga, sin tonterías A ver, a ver, a ver Eh, atacar Cuidado, cuidado ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿El loco este? Sí, ¿de verdad crees que es la mejor solución? Olson abrió la puerta del manpower e inundó la bodega de carga Madre mía, está loco, tío Está chalao, genial Atentos Cuidado, cuidado Tapa la tapa Cuidado, cuidado Vamos, ayúdale Salve de ahí, vamos Ay, he fallado, tío Venga, dale a la palanca Puerta 2 Puerta 2 Eh, aún no No, vamos, vamos Aguanta, aguanta No te haces puñetas ya Dios Dios Me cago en la leche Por los pelos Por los pelos Pudieron quitarle la tapa del distribuido a Olson después de la pelea en la bodega de carga Genial Hay que tirarse ya Vamos 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 Para la misma Una Unión Quinto ¿Qué pasa? Vale, nos toca ver si funciona. El cabrón se llevó el barco. Creía que había oro. Quería el oro. Eso es todo. El oro manchó. Pues acabó siendo muy distinto de lo que esperábamos. No dejo de darle vueltas y más vueltas. Y no tiene ningún sentido. Es que... Y sé lo que vi. Solo que... No creo en... Lo que sea que vi. Vi a Alex. Y no era Alex. Era... Otra persona. Aunque parecía Alex. Y se quedó mirándome. Suavemente. No. 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 Bueno amigos Pues se puede decir que hemos conseguido Un final bueno porque hemos salvado al menos A cuatro de los cinco Protagonistas Que lástima esa decisión que tomé Respecto a Frisk Que lástima tío A ver que nos lo dice este hombre Ya está Fin de la partida Se acabó Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte la próxima vez Impresionante Han sobrevivido casi todos Casi todos Supongo que Cuando cae el telón O estás preparado O no lo estás Hasta la próxima Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Es inevitable Inevitable ¿Verdad? 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 ¿Qué pasa? 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 Bueno amigos, pues segunda vuelta completada a manos medan y hay que ver cómo cambia el juego. No hay que ver más que la escena final, por ejemplo, esa lucha que tuvimos con Olson, con otros personajes. Bueno, la verdad es que está muy bien que el juego permita que sea rejugado con muchas alternativas. No va a haber ya más pasadas a manos medan. He hecho esta segunda pasada porque muchos me la habéis pedido y más que nada para poder jugar un poco con el personaje de Corman. Y bueno, pues como ya os comenté en las opiniones, las impresiones que doy al finalizar la serie, cuando lo hice la primera vez. Un juego que me ha gustado mucho. Ese Little Hop también promete mucho. Veremos a ver. Y bueno, ya sabéis que se trata de una saga de videojuegos. Y bueno, habrá, me parece, nos dijeron seis episodios o por ahí. Bueno, pues los iré trayendo según vayan saliendo. Por mi parte nada más amigos. Mandaros un saludo. Agradezco a los que hayáis seguido la serie hasta este punto. Y poco más. Ya sabéis, al finalizar una serie empezamos otra. Espero veros allí en el estreno de nuestra siguiente serie. Un saludo amigos. Cuidados mucho.